¿Qué tal? Muy buenas noches. Un grupo de expertos en computadoras logró burlar la censura que el régimen cubano tiene sobre la Internet. Y usted se preguntará, ¿cómo lo lograron? Pues bien, Telemundo 51 entrevistó en exclusiva a uno de esos arriesgados ciber-expertos, y Liana Astorga nos lo presenta a continuación. Liana. Así es, muy buenas noches. Cuba es uno de los 60 países que censura la información. El promedio de personas que accesan al Internet es el más bajo del hemisferio occidental. Páginas como Cubanet, Revolico, El Duque y el Miami Herald son imposibles de ver hasta ahora. Vean por qué en el siguiente reportaje. Expandir el flujo de información en Cuba hasta ahora ha sido misión imposible. Pero gracias al desarrollo de una tecnología llamada Paquetes Web para Cuba, desarrollada por un grupo de expertos en Miami, esa misión será posible. Por medio de este proyecto puedan tener acceso a todos esos sitios que están bloqueados, sin necesidad de ellos estar conectados al Internet. Ya que la información es grabada desde Miami y enviada mediante USB, discos compactos y tarjetas de memoria SIM, uno de los creadores de esta iniciativa que quiso mantener el anonimato, nos explicó cómo funciona. Para bajar el paquete, nosotros lo estamos poniendo disponible en nuestro sitio web, en lasingularidad.com y en derriocuba.com están disponibles los paquetes, los actualizamos toda la semana. Ahí cualquier persona del mundo entero, no solo cubano, lo pueden bajar. En Cuba los usuarios descargan la información desde un celular y con un clic tienen acceso a las noticias que tanta falta les hace. Están hambrientos de información y lo que hemos hecho es combinar los paquetes, que no sea solamente información política, sino que también tiene información de otro tipo, como deportes, humorismo, consejo de belleza, otro tipo que también son interesantes para el pueblo. Controlar el monopolio de las noticias es una tarea que cada día se le está poniendo complicado al gobierno cubano. Con esta herramienta gratuita, la oposición y la población en general tendrán acceso a una veintena de sitios electrónicos y portales noticiosos que son vetados por el régimen. El control del flujo de información está siendo imposible y esto va a hacer que todos los sistemas totalitarios desaparezcan eventualmente. Mientras más vaya pasando el tiempo, más vamos a llegar a ese punto. Ese punto se llama la singularidad. Hasta el momento se han enviado más de 150 paquetes de información a la isla y muchas personas fuera de los Estados Unidos están interesadas en promover esa iniciativa. A través del paquete web para Cuba, los cubanos tendrán mayor acceso a la información, información que por años ha sido coartada por Fidel y ahora por Raúl Castro. Y si usted desea mantener a su familia y amigos informados en la isla, lo único que debe hacer es entrar en esta página web lasingularidad.com, descargar paquete web para Cuba y enviarlo. De esta manera la información fluirá rápidamente y lo más importante, sin censura. En vivo Leana Astorga, Telemundo 51. No es la primera vez que pasa. Un hombre estaba en su cama fumando y aún no se sabe cómo. La colilla de su cigarrillo terminó prendiendo fuego a su colchón de manera violenta.